Música Que yo siempre es mi dolor, que yo sin tu amor, me muero Morir de amor, es pa' que hoy en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevo a tiempo Morir de amor, que no morir de eso muestra amor No te ves un hombre que te dice al viento Yo no soy bien, que es lo que está pasando Tengo seco corazón, no te haber llorado tanto Pero no me quedan más, de dos o tres recuerdos Una cara al viento, un radio corto Yo no te quiero, morir de amor Es pa' que hoy en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevo a tiempo Morir de amor, que no morir de eso muestra amor Morir de amor, que no morir de eso muestra amor Morir de amor, que no morir de eso muestra amor Amor a primera vista, amor de primera vez Morir de amor, que no morir de eso muestra amor Morir de amor, que no morir de eso muestra amor Morir de amor, que no morir de eso muestra amor Morir de amor, que no morir de eso muestra amor Morir de amor, que no morir de eso muestra amor Morir de amor, que no morir de eso muestra amor Morir de amor, que no morir de eso muestra amor Amor, que no morir de eso muestra amor Morir de amor, que no morir de eso muestra amor Siento cuando digo que ese amor es la verdad, te quiero sin importar, aunque la historia es decir, que por ti daría la vida, nunca vas a dudar, me están siendo por amor, no quieras ser piedra, ni que usar mi amigo, que me quitará mejor, si no digo que te he deseado, sin que sea para mi, porque sigo siendo así, mismo por tu enamorado, tu amor volverás a hallar, o volverte a ver, si escondido vengo a mi lado, y con que lo he me quitará mejor, si escondido vengo a mi lado, y con que lo he deseado, si escondido vengo a mi estarás sin gritar, esos que me cobardí, que por ti siento mi caída, pero si no te amo, me estoy solo por amor, que lo quieras ser verdad, ni que usar mi amigo, que me No sé qué será, tengo amor Si no digo que te amo Porque tengo la ocasión Te equivoco por quererte demasiado Sé que seré de mí Porque sigo siendo así Tengo todo enamorado Eso me volverá ya Solo por verte verte Es con el mismo a mi lado Y conmigo Eres un ladrón Y conmigo 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!